bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades ricardo pinedo afirma que a ninguno de los investigados con el caso alan garcía le han levantado el secreto de las comunicaciones esto con respecto a que quieren saber que había en el teléfono de alan garcía van a hacer más investigaciones se habla de una cortina de humo pero veamos esta entrevista justo esta familia la que está en contra de que sean bueno que pasen a ser analizados si me parece un mal precedente nunca antes había visto el caso de que una persona ya fallecía su secreto a la comunicación se ha levantado para empezar el artículo 78 el código penal es claro y concreto cuando se fallece no cuando fallece una persona se extingue la investigación ya no hay forma de seguir investigando es totalmente no soy de adjetivizar pero es ridículo decir no no lo vamos a investigar alan garcía vamos a investigar su celular si es el celular de alan garcía obviamente lo sigue investigando y más aún cuando hay siete personas que supuestamente conforman la organización criminal que están vivos y sabe que señorita a ninguno le han levantado el secreto de la comunicación así al fallecido no es más fácil a los siete que están vivos levantar el secreto de la comunicación considera que esto es más bien como para pescar información que tal vez las autoridades no tienen alguna prueba y por ello están hurgando ha dicho la palabra exacta pescar yo le los que somos amantes de la pesca utilizamos la atarraya que es una red circular que se tira con fuerza y usted lo que lo que pesca usted jala no hay separa ahí choros separa cangrejos peces todo esa es la metodología de la fiscalía hace mucho tiempo primero te tengo no si detengo a todos los de la mesa espero al primero que se quiebre colaboró eficaz oye ensuciame este y sale libre no primero se ordena la detención y luego se investiga mire la señora pilar no les estaba sindicada como por la fiscalía como persona que había cometido lavado de activos ella era la que encargada en la organización criminal han pasado ocho años ocho años de investigación para que su caso se sea cerrado por falta de pruebas y eso no es justo porque ocho años ya prácticamente es una sentencia los bancos te miran de costado eres la cuestionada tu nombre va saliendo en los periódicos y después de ocho años quizás nos equivocamos y sabe que se cierra la investigación bien fácil no la familia le ha digamos precisado qué detalles habría en el celular cuál es el contenido no y por qué les preocuparía en todo caso que el poder judicial o los fiscales puedan digamos revisar el contenido del teléfono le preocuparía en el mismo sentido señorita si le preocuparía que si yo entro a su casa en la noche sin ninguna orden judicial usted me diría este yo también le podría decir de qué se preocupa usted tiene droga en la casa no no tiene vamos al hecho porque tengo yo que ingresar a su casa la previa lo estoy siendo investigado no pero por eso le pongo el ejemplo entonces en primer lugar si la si la familia me hubiera dicho las preocupaciones yo no lo repetiría segundo que no me lo ha dicho y tercero que es por mero derecho no hay derecho a investigar el celular de un investigado hay requisitos inclusive para los vivos por ejemplo el primer requisito es de le llaman los abogados excepcionalidad y necesidad qué quiere decir esto que si no hay una medida menos gravosa es indispensable indispensable levantar el secreto de las comunicaciones de ese celular bueno pues no queda otra pero si estamos partiendo de que hay siete co-investigados que están vivos y a los cuales no se le ha levantado el secreto de las comunicaciones porque si al fallecido no tiene ningún sentido y que no colaborar con la justicia y porque no respetan el derecho mejor bueno que el presidente colaboró con la justicia hasta que estuvo vivo entonces inauguraríamos sabe que el derecho penal de ultratumba quien lo defiende quien lo representa ya no tenemos y eso permíteme marco yo lo tomo como una burla la decisión del de la sala sabes porque nosotros la defensa que es el doctor erasmo reina ha pedido señor juez mejor levante a los siete co-acusados investigados que están vivos y sabe que no responde la sala mira ahora si los recurrentes o sea la parte de la familia garcía pérez considera necesario que también se levante el secreto de las comunicaciones de los demás investigados entonces bien fácil tienen expedito su derecho solicitarlo ante el despacho fiscal y esto es casi una burla porque un juez no puede escribir esto sabes por qué marco porque la familia de garcía de alán garcía en la defensa no puede ir a al fiscal y decirle levanten el secreto de los otros si te sabes por qué porque no somos parte del proceso es decir lo que se puede encontrar en anularse de repente con un recurso y encontrarse algo porque claro el teléfono pertenece a una persona que ha fallecido no y que se extingue supuestamente toda investigación es que supuestamente no sé el código es bien claro el artículo 78 a tu fallecimiento se extingue toda investigación penal y si se ha hecho una acción de amparo que estamos a la espera no y me imagino que la defensa seguiré intentando tener otros recursos porque nos parece totalmente desproporcionado nos parece que es una investigación post-mortem es una especie de bollerismo fiscal de ver primero fueron las fotos con barata luego fueron los ag de la pan de marcelo odreves luego fueron la bendita conferencia que yo lo organizé y nunca fui llamado a declarar sobre ello entonces ahora es el celular de alan garcía post-mortem después que vendrá no sé federico vendrá acá defender el presidente tenía la costumbre de apuntar mucho su celular o sobre todo llamadas más que todo lo digo por su edad no por por la edad que tenía el presidente muchas veces utilizar el celular es un poco complicado no no le era complicado no le era complicado mandaba tach lo utilizaba como lo utilizamos todos nosotros mucho whatsapp whatsapp correos dependiendo de lo él me mandaba los libros por ahí que escribía así cuando estaba ligado al uso entonces no había no habría mucho que descubrir en el celular del habría mucho de vida personal de vida privada por eso hay un derecho a la intimidad que es lo que la fiscalía está pidiendo que se levante pero es un mal precedente porque es la primera vez sería la primera vez hasta donde tenemos conocimiento que a un fallecido se le sigue investigando porque es eso se le sigue investigando más aún el la ley dice que tiene que haber indicios sumamente graves no para decir pero qué pasa acá se investiga por una organización criminal ningún brasileño ha pasado marcelo odreves ha pasado miglash ha pasado mameri ha pasado barata ninguno señaló que alan garcía les había pedido o que ellos le habían depositado dinero a él o a un representante entonces sobre qué estaba sobre sospechas claro qué acciones va a tomar la familia ahora que se tomó esta decisión como repito hay una acción de amparo que está pendiente y me imagino que la defensa no estoy autorizado decirlo pero me imagino que va a buscar y encontrar nuevos mecanismos para hacer respetar este derecho que es el derecho a la intimidad de una persona que ya falleció ricardo solamente quería preguntarte el señor fredino josa que es vocero de la presidenta boluarte estuvo inscrito en el partido aprista sí claro es mi amigo él era militante aprista de arequipa me imagino que ya no está porque qué pasó porque se fue a era para es que yo no tengo contacto con él desde el año 2011 él fue director de prona y de ahí lo dejé de ver nos hemos reunido muy eventualmente luego sé que trabajó con la amiga con la ministra boluarte en ese tiempo en mí parece que hizo amistad pero él ya no está inscrito en el partido porque nosotros somos un partido de oposición a voluarte y cada persona como lo ve como vocero finalmente ya para terminar yo creo que es un gran error el un presidente y la política marco es comunicar a la gente y lo que la quiere ver la gente es al presidente respondiendo preguntas de ustedes ustedes no tienen la culpa del rolex usted no tiene la culpa que el hermano está organizando un partido político y la presidenta tiene que dar cara el presidente así se ha equivocado y si tiene influencia entonces del apra en el gobierno en absoluto en absoluto ok y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto